Yo quiero pedirle, Presidenta, que someta la consideración del Pleno, que le demos un aplauso de un minuto a todos los médicos, a las enfermeras, al Ejército Blanco, especialistas, pasantes, doctores, enfermeras, doctoras, personal, médico, camilleros, choferes de ambulancias, químicos, químicas, a todos ellos, un aplauso, todos los grupos parlamentarios, a el Ejército Blanco, que lo merece, un minuto de aplausos a nuestros héroes y heroínas. Que juego ponerse de pie. Gracias, Ejército.